Los últimos detalles, ya estamos contigo. Los últimos detalles, ya estamos contigo. La justicia tiene tres fallos, el fallo en la justicia, la justicia no funciona, el fallo en la impunidad, pero también el fallo en la posibilidad de un Estado que pueda brindar seguridad. Y lo segundo está relacionado también con esto del sicariato, que es muy complicado, es que recordemos que el sicariato, lastimosamente, es un servicio delincuencial. Alguien paga otro para ir a matar de forma directa, no para amenazar, no para amenazar, sino directamente para matar. Estamos preocupados los bogotanos porque la escalada de violencia es notable y sobre todo la presencia de armas de fuego en las calles ha aumentado. ¿Qué podemos decirle a los televidentes acerca de esto? Antes de pandemia, en el 2019, el último trimestre, mostró un aumento de ocho puntos en el uso de armas en el caso del hurto, es decir, ya no es hurto, sino atraco. Y eso es importante decirlo porque las armas de fuego en este país circulan sin ningún tipo de control. Se estima que hay más de tres millones de armas circulando en manos de delincuentes, porque hay que aclarar que el problema no son las armas legales. Y la persona que quiere ir a registrar y pone su nombre, su cédula, su identificación frente al Estado. El problema es el delincuente que no la registra en ningún lugar, que no tenemos un plan de desarme, que no hay un plan de control de estas armas y que finalmente los delincuentes pueden llegar a hacer lo que quieran, incluso quitarle la vida a alguien por un teléfono celular. Andrés, tú que estuviste trabajando en el sector de seguridad de la capital de la República, que es de por sí una de las ciudades más complejas del país, ¿qué es lo que pasa en Bogotá? Aparte del detalle que acabas de mencionar de las armas, que es muy importante. Pasan dos cosas. Uno, que hoy es rentable delinquir. Hemos hecho un estudio donde evidentemente el problema es que a un ladrón le va mucho mejor robando un teléfono celular al día que en un trabajo formal y las cuentas son clarísimas. Si robaron un teléfono celular al día le dan entre 80 mil pesos y un millón de pesos, dependiendo la gama. Si robaron un celular relativamente malo son 100 mil pesos y solo robando uno al día y descansando sábado y domingo va a ganar dos millones de pesos. Estamos hablando que es el doble de un salario mínimo legal vigente. Mientras en este país el crimen siga pagando, es muy difícil. Pero adicional a eso, las bandas delincuenciales han estructurado y especializado. No es la misma banda la que hurta la vivienda, que la que hurta el comercio, que la que hurta el teléfono celular. Y para eso buscan desde cómo atacar diarios de campo hasta incluso tener fijo dónde van a revender este tipo de elementos. Y hay una dinámica de mercado muy fuerte con las autopartes de vehículos, con las bicicletas, con los celulares, que hace que sea la gasolina perversa para este tipo de bandas. Andrés, ¿qué soluciones hay? Porque ya el alcalde Galán ha dicho que va a crear una fuerza policial propia de Bogotá y también cárceles. Sí, eso de la fuerza policial es una propuesta que viene gestándose desde anteriores administraciones. Hoy Bogotá tendría la posibilidad de poder financiar porque invierte bastante. Estamos hablando de más de 680 mil millones de pesos cada cuatro años que se invierten desde la capital del bolsillo de los bogotanos y de las bogotanas. Y esto tendría que apuntarle a poder generar esa mejora en términos de seguridad porque tenemos un déficit de más del 39.2. El estándar internacional dice que deberíamos tener 320 policías por cada 100 mil habitantes y el país no supera los 257 por cada 100 mil habitantes. No es que la policía no quiera trabajar, hace un excelente trabajo. El problema es que estamos en una ciudad de 10 millones de personas y entre tanto la policía es insuficiente. Sin embargo, también hay que tener dos estrategias adicionales. La focalización es fundamental. Bogotá tiene 1.171 barrios y en 60, en sólo el 5 por ciento, se reúne el 30 por ciento de los homicidios y entre el 15 y el 36 de los hurtos. Hay que focalizar, hay que llegar donde están. Hay que anticipar y no esperar que pase para ver si atrapamos a un delincuente porque entonces esto es el acto frustrante de no tenemos otra opción que esperar que pase, verlo por cámaras y ver si los podemos atrapar. Hay gente en las redes sociales que está pidiendo una militarización de Bogotá. ¿Esto es posible? Jurídicamente no. La militarización pasa por un estado de especial condición jurídica que sólo la puede decretar el presidente. Y cómo se decreta cuando hay un problema de orden público, es decir, si a Bogotá llegara y se la toma el ELN, Clan del Golfo, Caparrapos, disidencias. En ese momento se podría hacer, pero hoy no. Sin embargo, sí se pueden avanzar en pautas y acciones como los patrullajes mixtos, donde el Ejército puede acompañar a la policía en el espacio público con la claridad que quien va a hacer la actividad de acción de seguridad ciudadana siempre debe ser la policía. Y alrededor, el anillo, es el que prestan precisamente a los militares en términos de disuasión y de cuidado de nuestra misma fuerza pública. Para cerrar, en una frase, a tu opinión, ¿cuál sería la solución para la seguridad en Bogotá? El principal problema no solo en Bogotá, sino en todo el país es que no funciona la justicia. El talón de Aquiles hoy de la seguridad ciudadana es que la justicia no funciona. Cada 10 capturas que maravillosamente hace nuestra policía, 7 quedan en libertad en menos de 72 horas. Es la gasolina perfecta y el incentivo para el crimen, porque el delincuente sabe que no le va a pasar nada, que puede seguir delinquiendo y que además le da rentable delinquir. Andrés Nieto, ex subsecretario de seguridad de la capital de Bogotá, con nosotros en DNews, explicando y tratando lo que está sucediendo en la capital de los colombianos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en DNews. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Andy, es una situación que preocupa en Bogotá, precisamente después del ataque sicarial del día de ayer, a plena luz del día, 7 y media de la mañana, en el parque de la 93, la gente desayunando y esto sucedió. Ya viste lo que dijo nuestro experto, que indica todas las problemáticas de la ciudad y las distintas coyunturas. Sigo contigo en estudio. Sí, Estefi, con lamento, hay que decirlo, la realidad que está atravesando tu país en este momento no es muy ajena a la que pasa en los diferentes países de América Latina y partes del mundo. Seguiremos esto muy de cerca en la próxima oportunidad.